Hola, yo soy Mayuritin y soy parte del Emdulus en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de Los Ángeles, de los Maestros Ascendidos, según corresponda. También recuerden que tenemos nuestras transmisiones en vivo cada sábado en punto de las 8 de la noche hora Ciudad de México, a través de la página de Facebook de Mensajes del Corazón. Ahí transmitimos en vivo, les damos mensajes de Los Ángeles y sobre todo contestamos a sus preguntas específicas. Recuerden que es importante abrirse, contarnos un poco acerca de su situación y la pregunta que les ayudaría a dar ese paso adelante, a resolver esa situación que no han podido resolver en cierto tiempo. También pueden pedir mensajes de su alma, a seres desencarnados, a las mascotas, a seres en ausencia. Pero siempre recuerden que es necesario la apertura, que no pueden preguntar para terceras personas y que es necesario que sea una pregunta que les ayude a dar un paso adelante. Eso es importante y por eso siempre insistimos en ello. Si no tienen la oportunidad de conectarse en estas transmisiones, también pueden solicitar sus mensajes a través del grupo de Mensajes del Corazón, que está vinculado al grupo, a la página de Mensajes del Corazón, la dirección es Canalizaciones Lento y ahí encontrarán los dos grupos, el de Mensajes del Corazón y el de Oráculo de Ángeles con Roxángel. En ambos grupos atendemos de manera abierta y gratuita. Solamente tenganos paciencia porque vamos contestando poco a poco. Y ahora vamos a ver la canalización de esta semana. ¿Quién nos dará el mensaje? También recuerden que encuentran estas canalizaciones y meditaciones en podcast. Pueden buscarlo en iTunes, solamente busquen Mayuritsin y ahí encontrarán. También recuerden que tenemos nuestra página de internet lemdu.info y ahí pueden encontrar todo el compendio de cosas que hacemos. Las canalizaciones de la semana, Oráculo de Ángeles con Roxángel, Decretos con Lucía y más información que vamos subiendo para que les ayude en su camino de espiritualidad. Ahora sí vamos con el mensaje de la semana. Esta semana será de... de Ganesh. Espero que muchos los conozcan y quienes no, los invito a que investiguen sobre él. Es una gran ayuda para abrir caminos y muchos lo representan como un elefante. Es interesante. Así que los invito a que lo conozcan. Lo que dice es que cada uno va labrando su camino. Cada uno tiene un camino por andar y se van presentando las oportunidades. Dice, ¿Qué es lo que tienen para dar? ¿Qué es lo que van a aperturar? Dice, es el momento de que cada uno se manifieste de manera perfecta, en su momento, en la apertura. Dice, vayan abiertos y vayan mostrando realmente quiénes son. Dice, para muchas culturas la divinidad se manifiesta de una u otra manera, pero no importa qué nombre le den, sino su conexión. Es importante que cada uno se conecte siempre desde el corazón. Desde ahí es importante que siempre hagan, porque de esa manera se va a expresar siempre su chispa divina. Es importante que se expandan, que expresen todo lo que tienen que dar desde ahí. La abundancia siempre viene desde la felicidad, desde su expresión divina y la expresión de la chispa dorada. Dice, la abundancia, dice, la llama crística proviene desde el corazón. Desde ahí se ilumina y todo se hace. Dice, cada paso es importante en su camino. Dice, vean qué es lo que tienen para dar, vean todo lo que les rodea y den gracias por ello. Dice, los caminos siempre permanecen abiertos, pero si alguien cree que no es así, pidan la ayuda indicada a la que estén listos para recibir y desde ahí den pasos adelante. Dice, cada uno va a ver para sí mismo que un camino se le facilita. Algunos creerán en alguna entidad, en los ángeles, en los maestros ascendidos. Dice, no importa el nombre, sino el sentimiento con el que se conecten. Dice, es importante que siempre se expandan, que hagan con felicidad, que hagan desde su divinidad. Eso es realmente lo importante. Recuerden que todos los caminos convergen y se expresan en la unificación. La unificación siempre con lo más alto, con la divinidad. Es el mensaje de Ganesh, que por primera vez nos da mensaje a través de estas transmisiones. Espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Y vamos a seguir con la meditación. Así que si están listos, si quieren hacerlo, vamos a seguir las indicaciones. Pónganse en un lugar cómodo, en donde puedan estar tranquilos, ya sea acostados, sentados. Recuerden no cruzar manos ni piernas, porque estarían cerrándose a recibir. Así que si no quieren recibir, pues mejor no sigan con la transmisión. Simplemente enfóquense en lo más alto. Enfóquense al amor. Dice, necesitan conectarse con esa parte divina. Dice, con esa parte que habita en cada uno, pero muchas veces se olvidan. Dice, ¿a quién no le ha pasado? Así que cierren los ojos, concéntrense en su respiración. Pónganse cómodos y visualicen cómo su respiración se va tornando de color dorado. Respiren profundo y suelten el cuerpo. Es necesario que se relajen, que dejen cualquier pensamiento que no tenga que estar aquí y ahora. vayan de manera profunda, de manera perfecta. Necesitan verse con los ojos con los que nos ven nuestros hermanos mayores. Hay mucho para ver, hay mucho para dar, pero cada uno debe de comenzar a reconocerse a sí mismo. Así que visualicen su cuerpo de color dorado. Visualicen cómo cada parte de ustedes va latiendo, se va expandiendo. Es necesario que cada uno comience a conectar con el corazón. Dirijan toda su atención hacia el corazón. Dirijan su respiración, su energía. Visualícense como si entraran a esta parte física que lleva un hilo, un hilo de plata, un hilo dorado, que los lleva hacia la divinidad, hacia su ser superior, hacia la unificación. Se sigan este hilo, sigan este sentimiento y vayan, vayan felices, vayan vibrando alto. Es necesario que abran este camino. Háganlo con su deseo, háganlo con su corazón. Abran esta puerta consigo mismos, permítanse esta apertura y vayan más allá. Concéntrense en la respiración, en esta conexión. Cada uno siéntanse en paz, en ese lugar seguro, donde está acompañado con los seres que más confianza les da. Hagan este vínculo con ustedes mismos, con los seres de luz, con los seres divinos. Que cada uno les ayude en este camino. visualicen como los caminos se abren, como las obstrucciones que creían reales se van desapareciendo. Visualícense a ustedes mismos en la mejor de las posibilidades. ¿Qué es lo que van a dar? ¿Qué es lo que tienen para compartir desde el corazón, desde la inocencia, desde la pureza? Abran el contacto con su propia divinidad, con esta chispa divina. Visualícense en una esfera dorada. Sientan la paz, sientan el amor, que residen ustedes por derecho divino. Creen en esta conexión y vayan felices. Las puertas están abiertas. No hay obstrucción en el camino. Decrétenlo así para sí mismos. Y yo los acompaño, yo los guío. Sientan esta certeza. Sientan la compañía de Arcángel Miguel, quien también se hace presente. Todos los seres de luz, los ángeles, los arcángeles, los maestros, visualicen cómo tienen el apoyo de todos para lograr el propósito más alto para lo que vinieron a esta tierra y para lo que el tiempo es ahora. Comiencen a dar pasos adelante. Vayan con confianza, atrévanse. Avancen con confianza. Eso es necesario. Visualícense de color dorado. Desde ahí, manifiesten todo lo que requieren ahora. Háganlo sin culpa, sin juicios. Simplemente, ábranse a recibir. Vean todo lo que están recibiendo. Pongan su palma de la mano del lado izquierdo. Reciban. Y llenen su corazón de toda esta luz, de todas estas bendiciones. Y sobre todo, compremétanse con ustedes mismos para ser. Ya que se sientan llenos de esta energía, de esta paz, de esta abundancia, de las aperturas, de caminos de ustedes mismos. Háganse conscientes de ustedes. Vuelvan a su corazón. Lleven su atención al corazón y ábranlo. Expándanse. Aprovechen este espacio. Visualícense en paz, en armonía, en abundancia, en amor. Y compártanlo con los que los rodean y con aquellos que los necesitan y están dispuestos a recibir la ayuda a través de la petición. Poco a poco, váyanse haciendo conscientes de su cuerpo. Sientan esta sensación de paz y regresen a su cuerpo. A través de la respiración, hagan la conexión con el aquí y el ahora. A través de la respiración, arraiguense en la tierra. Vean todas las bendiciones. Enfóquense en lo mejor de la vida. En todo lo que los hace felices. Y con una sonrisa, regresen a la aquí y a la ahora, a través de la respiración. Tomen tres respiraciones profundas y háganse conscientes de la aquí y de la ahora. Vayan felices. Y desde esa felicidad, hagan, transmitan, ayuden. Y sobre todo, exprésense, que es necesario. Este fue el mensaje y la meditación guiada por Ganesh. Le agradecemos mucho a él por acompañarnos en este espacio y por darnos ese mensaje y esta meditación. Espero que les haya gustado, que sé que muchos no lo conocen, pero los invito a que lo conozcan. Es una gran ayuda. Así que vamos a recibir la ayuda siempre de lo más alto. Los estamos esperando la próxima semana a través de estas escandalizaciones semanales o a través de las transmisiones que tenemos cada sábado en Punto de las 8 vía Facebook en la página de Mensajes del Corazón, la dirección escandalizaciones. Ahí nos estamos viendo. También les recuerdo que tengo mi página de Facebook, Sanación de Unificación. Si alguien está interesado en una canalización personalizada, privada, con costo o reiki de unificación, también lo doy vía online, vía videollamada. Para mayores informes, por favor, escriban ahí o a través de mi mail. Estamos en contacto y nos estamos viendo la próxima semana. Yo soy Mayuritsin. También recuerden que tenemos nuestras pulseras que hacemos con mucho amor y con mucha intención. Pueden encontrarlas a través de la página de dreams.soloelamorreal.com También están las tazas, las libretas, que cada cosa va cargada con una gran intención. Y es una manera de llegar a ustedes y de llevar parte de lo que hemos trabajado para ayudarles en su camino. Yo soy Mayuritsin y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.